Cristo es mi amante salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Pues demostró su grande amor muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él, Consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi amante salvador, su sangre me compró. Por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal, allí tendré, con Jesús. Cristo es mi amante salvador, por Él salvado soy. La roca es Él, la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal, allí tendré, con Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!